Por ejemplo, con Elite me pasó que entré en la segunda temporada, que la primera ya lo había petado. Sí que es verdad que cagaba un poco, no voy a mentir, y era como... Yo, por ejemplo, me pasó que con mi personaje al principio lo juzgué muchísimo, porque hace muchas cosas que yo no haría, y no puedes interpretar a un personaje desde ahí, porque entonces no le das capas, no le das humanidad. Conseguí entenderla y yo si hubiera pensado mientras grababa, en plan... Buah, qué pensar a la gente, qué no, porque luego es un personaje que ha creado muchísima polémica. Se habla mucho, iba a ser bien, mal, pero eso me gusta, que se hable, que cree debate, que eso siempre es interesante.